. Tenemos dos invitados que ya han venido un montón de veces. Son ya unos odiosos más, Jaime Pesacke y James Berkemeyer, dos de los mejores chefs que hay en Lima, creo, ¿no? Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es verdad, ¿no? Chicos, ustedes han empezado muy jóvenes, en realidad. Sí, pero bueno, no somos los mejores, creo. Es que hay un boom de los mejores, o sea, de los que más suenan, ¿no? Nos esforzamos. ¿No? Nos esforzamos. ¿Se esfuerzan por ser figurantes? No, ¿qué pasa contigo? Mentira, ¿no? No, pero la gastronomía, o sea, creo que ya viene de tiempo, ¿no? O sea, la cocina peruana es milenaria. Claro, pero... ¿Ah? Claro. No te he dicho nada y te pones nerviosa ya tú. Sí, me pones así. O sea, en milenaria sabemos que tenemos una cultura impresionante en alimentos, además, únicos en el mundo. Sí, entonces, aportar nosotros un poquito. Pero, digamos que el boom gastronómico... No, la verdad, sabemos todo el pasado que tiene, ¿no? Ahora, creo que hay un nuevo tema de que es cómo ahora está desarrollado y cómo se está desarrollando, ¿no? Y creo que todo parte del sentido de cómo nosotros nos hemos empezado a valorar, ¿no? Claro, bien. Cómo lo hemos tenido, como dicen, ¿no? O sea, somos, este... No solamente decirle piscos peruanos y... No. Pero, chicos, ya, hemos llegado a un boom. ¿Cree que estamos en el tope de la ola? No. Definitivamente no. En verdad, todavía falta problemas. El futuro de la cocina peruana, a mi parecer, está afuera. De todas maneras. Acá parte todo. Pero, en verdad, así como hay otros países, como los chinos, como los italianos, como los japoneses... O sea, es empresarial exportario. Exacto. Pero vamos a empezar con los productos, ¿no? Que todo lo explota afuera, nosotros... Sí. Es igual. Cuando vamos a hacer un festival afuera y tenemos la oportunidad de salir afuera por Perú, o sea... Sí, se pone loco. Pues salimos con 500 kilos de insumos para poder salir. Ahí no encuentras un ají amarillo. O sea, vas a... Limón tampoco es igual. Vas a Chile, vas a Ecuador, vas a Colombia y no encuentran ají amarillo. Esa es la chamba, ¿no? O sea, nosotros podemos... De repente hay gente que puede, este... Que puede hacer restaurantes fuera. Claro. Esosos de acá o simplemente de allá. Pero el problema es cómo desarrollar tu cocina o cómo desarrollar la cocina del cocinero, la cocina peruana... Fuera. Fuera, ¿no? Porque los insumos es un problema grande. Entonces este mundo va a traer consigo que la agronomía y todo esto suba también. Exacto, ¿no? Todos los productos agrícolas que hay que exportar para que... Sobre todo darle valor además a los agricultores acá, ¿no? De alguna manera... Vamos a estar en... Perdón, Javier. La cocina del Colca, que es un hotel de Orient Express. Ya. Que está haciendo la cocina allá y antes no te imaginabas tú ir a un hotel y acompañar buena comida, ¿no? Sí, pues. Ahora... Y menos en provincia. Sí, claro, totalmente. Ahora vas a las casitas, son espectaculares. Y bueno, y ahora lo acompañan con buena comida y la gente va a provincia a comer bien, ¿no? Que viene no solamente ahora para conocer el Perú o para conocer su cultura, sino viene especialmente tours astronómicos a probar la comida. Hay gente que viene el fin de semana a comer, gente de Chile viene viernes, sábado y domingo y viene a comer. Yo creo que lo que está pasando ahorita con la cocina peruana no está pasando en el mundo con otros países. O sea, de hecho hay... Bueno, está la francesa, la italiana, ¿no? La española también, ¿no? La española también, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera es... Están consolidadas. Pero han recorrido muchos años. Sí, nosotros estamos consolidándonos, creo todavía. Hay mucho por hacer. Bastante. Pero de alguna manera estamos en un poco boca de la gente, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso y hay que aprovecharlo sobre todo con mucha responsabilidad. Que no se enfríen, ¿no? Que no se enfríen, ¿no? Y en todas las ocasiones tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? O sea, es donde tenemos que trabajar en conjunto. Eso es lo que he notado también entre ustedes, es como que no hay tanta... O sea, hay una competencia, pero una competencia bien bacán sana, que se nota además. Sí, claro. Aparte entre todos nos ayudamos mucho. Apoyarnos. O sea, cuántas veces te faltan. Estos maridajes, ¿no? Y llamas a un compañero y dices, oye, préstame tal cosa, me faltó tal otra, ¿no? Sí. Chicos, ahora... No solo eso, o sea, te preocupas porque, oye, ¿cómo te va? ¿Entiendes? ¿Cómo te va? Yo cuando van al restaurante de alguien y digo, ¿no? Oye, anda hasta el sitio porque es muy bueno. No es que vente de nuevo, no. Sí, claro. Vente de nuevo feliz. Lo voy a entender. Pero también es decir, oye, tienes que ir acá porque también quieres difundir la cocina que está haciendo tu compañero, porque juntos es cuando vamos a lograr todos unidos que la cosa trece, ¿no? Igualmente. Ojalá nos la patita unos al otro, ¿no? Ayudarnos entre nosotros y... Chicos, pero eso va a empezar a ser también un poco competitivo porque ahora vemos un montón de jóvenes que se han metido a estudiar para chefs. Sí, pero siempre va a ser competencia, siempre va a ser competencia, pero no necesariamente la competencia tiene que ser, este, te meto cada vez a ti. O sea, si a ti te va mejor que a mí, es por algo que tú has hecho mejor que yo probablemente porque tu cocina, no sé si es mejor que la tuya, pero ha gustado más. Entonces, no es que tú me has hecho daño a mí, ¿no? O sea, tú te lo has merecido por tu propio trabajo, ¿no? Cuando empezaron ustedes a estudiar había tanta gente como ahora estudiando, ¿no? No, no, eran muy pocos. Yo empecé, o sea, yo empecé en el 99, creo, y había... Sí. Unos cuantos. En mi clase había 20 personas, creo. ¿Y qué fue lo que te hizo decir ya, chef? Yo estaba de... Bueno, yo era de chico, ¿verdad? Empecé cuando... Bien ocho a ver, empecé a hacer postres en mi casa y a probar. A los tres años metí el dedo al ecuador y me... Me electrocuté. Y quedó... Y quedó... Pero... O sea, poco a poco ya me fui metiendo más en el tema y mientras van pasando los años más te vas metiendo en el rollo, ¿no? Lo que pasa es que a mucha gente le gusta, ¿ya? Y llevarlo como... Sí, te... Como hobby es bien bacán, pero ya llega un momento que... Te tienes que diferenciar hoy. Te gusta, pero para dedicarte a eso porque es un trabajo bien sacrificado. Porque es bien sacrificado, sí. Porque en el colegio... En el restaurante, sobre todo, ¿no? Mientras te estás divirtiéndote, o sea, uno está trabajando, ¿no? Claro. Porque está bien. No, de verdad que... Tiene bastante presión, pero tienes que agarrarle la reacción porque si no es complicado. ¿Y qué es lo que hace que sea un buen chef? Porque vemos que están estudiando demasiado, hay unos cuantos que resaltan. Yo creo que... ¿Qué pasa es que la palabra chef es...? Creo que todos somos cocineros, ¿no? Y uno hay que... Bueno, pero ¿qué hace que un cocinero tenga esa cosita que dice? Definitivamente es la experiencia, ¿no? Tenerle pasión por lo que hace, dedicación y que te guste, ¿no? Y estar probando cosas nuevas siempre, ¿no? No quedarte en el camino. Sí, o sea, uno... De hecho, tienes que ir reinventándote mucho, ¿ah? Sí, totalmente. O sea, como una medicina, tienes que seguir estudiando y salir saliendo. Tienes que ir reinventándote, tienes que ir aprendiendo más siempre, ¿no? Es más, de nosotros... Se cruza más de nosotros al hablar, ¿ah? Sí, la tecnología, de hecho, hasta la cocina está alucinando. La tecnología, en mi caso, me ayuda una barbaridad. Sí, esa cocina... Yo tengo más o menos buena tecnología y me ayuda mucho. Bueno, ya estás con restaurante, además, ¿no? Sí, ya tengo tres meses ya. En 28 de julio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te está yendo? Tres meses. Muy bien, en verdad. Estoy bien contento. He escuchado buenos comentarios de tu sitio. Sí, que bueno. Tiene una barra bonita, está súper simpático, ¿no? Sí, que sí, estoy contento. Trabajando duro y así es. Qué bien. Cuento, ¿dónde está? Está en... En la cuadra 12 de 28 de julio. 28 de julio. O sea, es pasando el Sanjón para... Hacia... Hacia República de Panamá. Sí, sí, me has tomado. La verdad que muy contento ya cuando... ¿Pero acá? Sí. ¿Estás ahí? Sí, ya estoy metido en todo eso y en San Isidro, ¿no? O Sabía. Mientras tanto, ¿estás ahí tocando puertas de tus amigos que te dejen cocinar con ellos? No, ahora tengo que cocinar en la casa. Pero... Pero sí, estoy ahí, bueno. Estoy ahorita con Boni Express, en la casita del Colca, y me voy a ir ahora el... En unos días más, me voy el ocho, me voy a un Emilio. El restaurante Emilio va a hacer un festival ahí de comida peruana junto con Emilio Perjera. Qué rico. Pero me encanta eso que se mezclen, que se inviten y que vayan a restaurar uno con el otro. Sí, con patas. Es como que uno puede probar de todo. Bueno, chicos, nada, todo el éxito del mundo con los restaurantes. Ya saben que tienen que venir a cocinarnos otro día, ¿no? Porque acá... Bueno, a pedir... Delivery. 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 Gracias. Gracias, chicos. A éxito. Me voy a la cocina, hablando de cocina. Vamos, un súper expreso que no voy a poder probar. No. No. No.